Estamos en comunicación con Roberto Boizueta, que es profesor de Teología Católica del Boston College. Buenos días, profesor. Paula Lugones desde Washington le habla. ¿Cómo le va? Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. La credibilidad de la Iglesia, en Estados Unidos sobre todo, la Iglesia Católica, había sido golpeada hace unos años ya, con toda la disfunción de los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes. Hubo casos bastante graves que se descubrieron ahí en Boston, precisamente donde usted trabaja. ¿Cómo impactó esto dentro del catolicismo? Porque el Papa Francisco ha estado bastante duro, bastante más duro que sus predecesores sobre el tema. Es un tema muy importante y lo sigue siendo aquí, en este país. Esos fueron unos años muy difíciles aquí para la comunidad católica y para los cristianos. tener que experimentar ese sufrimiento y las injusticias que se experimentaron aún dentro de la Iglesia durante esos años. Y todavía las cicatrices existen y creo que este Papa ha tratado de responder al dolor de las víctimas. ¿Qué es lo que produce Francisco en la gente y aquí en los Estados Unidos? Yo creo que la gente ve en el Papa a alguien que vive lo que proclama, que, como se dice aquí en Estados Unidos, que pone en práctica sus creencias y que es humilde, que es profundamente espiritual. Alguien que sí tiene una relación personal profunda con Jesucristo, con Dios. Y eso lo refleja en la manera en que trata a la gente y en la manera en que habla, en su conducta, tanto dentro de la Iglesia como fuera de la Iglesia. La sencillez esa que tiene él es algo que es muy atractivo para la gente, porque es algo que no se encuentra muy a menudo hoy en día en los líderes, sean líderes religiosos o líderes políticos. Y en la Iglesia católica, especialmente cuando casi la mitad de todos los católicos en los Estados Unidos son latinos, y más de la mitad de los católicos jóvenes en los Estados Unidos son latinos. Así que el futuro de la Iglesia católica en los Estados Unidos está en las manos de los latinos. Y eso es importantísimo y estoy seguro que este Papa se da cuenta de eso. Roberto Goizuetak, profesor de Teología Católica del Boston College, ha sido muy claro por la importancia de esta visita a los Estados Unidos. Así que le agradezco muchísimo por esta comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a usted. Buenos días.